Este video que voy a mostrar a continuación es maravilloso. Fue captado por una cámara de seguridad a una señora mayor que por eso es que uno no le deja a los niños a la gente mayor porque no sabe, no controla. Vamos a ver el video para poder hablar de eso y presentamos a nuestra primera invitada. Ponme un video de la abuela, por favor, cuidando al niño. Mírame esto. ¡Qué belleza! Mira, 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 mira. Voy con todo, voy con todo, voy con todo. Con la nieta, voy con todo. Fedora, para cagar el número. Voy con todo. Abuela, ¿qué ha pasado? No, no, casi lo mato. El carayito dice, estoy vivo de milagro. Mira, mira, pero qué inútil. Por eso, mira, el niño se despertó. El niño se despertó. Qué inútil, coño. No, no, increíble, increíble, increíble. Señor Gustavo Casas. Muy buenas noches a todos. Gracias a uno de ustedes por estar aquí. Gracias a George por la invitación. Yo soy Gustavo Casas. Él es Andrés Acosta. Y esta canción habla sobre algo que nos une a los comediantes y a los músicos, que es la misión de recobrar al país y de tratar de reconstruirlo a punta de entretenimiento, de arte y de cultura. Y hay un valor que se ha perdido en Venezuela mucho y creo que es el que más se ha perdido y es el sentido común. Esta canción se llama El más común de los sentidos. Vamos a ver si les gusta y empieza suavecito. Vamos a ver qué tal. El más común de los sentidos se fue a vivir otro lado. Dejo dicho que no vuelve, que hay mucho cacique agrandado. Que hace falta ser humilde y aceptar cuando se ha errado. Y que tanta dependencia de una idea es algo malo. El más común de los sentidos se mudó hacia el extranjero. Por qué aquí en este país se cansó de hacer dinero. Pero tuvo mala suerte y lo agarraron de primero. Por habernos desangrado y robado el pensamiento. ¿Cuándo será que volverá ese sentido a su lugar? Quiero gritar, quiero gritar, para callar, al que con fuerza me hizo olvidar. La más común de las personas me dijo el otro día. Que en una cola comprando se le ha pasado su vida. Y que hacemos si del hambre se alimentan los que olvidan. Que más temprano que tarde se acabaran las mentiras. ¿Cuándo será que volverá ese sentido a su lugar? Quiero gritar, para callar, al que con fuerza te hizo olvidar. ¿Cuándo será que volverá ese sentido a su lugar? Quiero gritar, para callar, al que con fuerza me hizo olvidar. Quiero gritar, para callar, al que con fuerza me hizo olvidar. El más común de los sentidos se fue a vivir otro lado. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, vamos a tocar un tema más. Y este es el tema que es la excusa y la razón por la cual estoy aquí el día de hoy. Me ha dado mucha felicidad, mucha satisfacción. Estuve hace unas tres semanas en Las Vegas representando a Venezuela en los Latin Grammys. Por culpa de esta canción. Gracias, chicos. Pero no solo fue la canción la que me llevó ahí, sino el videoclip de la canción, que fue por el cual nos nominaron al Grammy. Es una categoría bien importante. Así que los que no hayan visto el videoclip, los quiero invitar a que se metan en gustavocazas.com o buscan en YouTube Gustavo Casas y les va a salir verte allá. A ver si les gusta y lo pueden compartir. Así que gracias por escucharme. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a tocar el tema. Esto es un grito de desespero. Y hice más o menos así. Vamos a ver qué tal suena. Un, dos, tres, un, dos. Un, dos, tres, un, dos. Hoy siento que estoy perdido pero tú me salvas. Me siento tan afligido y eso que me calmas. No puedes negarme que lo he intentado, pero el destino esta vez me la ha ganado. A veces las promesas se disuelven en palabras. Prefiero parecer un terco pero quiero verte ya. No quiero más. No quiero más excusas. Da la cara. Vamos a la guerra. Si tienes miedo pides tiempo porque no habrá tregua. Me enredo entre tu pelo rulo y tu sonrisa. No quiero, de tú, doy, como si hermano, porque te voy hacer nada. Es fin, todo mismo de mi vida. Esc���o tú. A veces las promesas se disuelven en palabras. A veces las promesas se disuelven en palabras. A veces las promesas se disuelven en palabras. Amén. 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 Gracias a todos. Gracias por escuchar. Gracias.